La cirrosis es una enfermedad que afecta al hígado, suele ser consecuencia de otras enfermedades hepáticas. Nuestro hígado se repara después de sufrir una lesión, ya sea una enfermedad como la hepatitis, por consumo excesivo de alcohol, etc. En esa reparación se forma tejido cicatricial y cuanto más tejido de este tipo tenemos en el hígado, funciona peor. Esto es así porque la estructura del mismo se altera debido a que el tejido se endurece y se encoge. Las cicatrices no desarrollan la función del tejido sano, la circulación sanguínea y otros procesos del hígado se dificultan. Se puede tratar y limitar el daño, pero es una enfermedad irreversible. Sin embargo, con el tratamiento adecuado se pueden frenar los avances y tener un buen pronóstico a largo plazo. En casos de avance significativo de la enfermedad es alentador reconocer que hay un gran número de pacientes quienes han tenido la posibilidad de recurrir a un trasplante de hígado y pueden seguir su vida normalmente. Sin embargo, se requiere un seguimiento médico intensivo y gran colaboración del paciente. Es una operación de gran envergadura y se baraja la posibilidad de trasplante cuando no se pueden controlar las complicaciones mediante tratamiento. Afecta en mayor medida a hombres que a mujeres y se da con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años. Los síntomas de esta enfermedad son variables y en las fases iniciales puede no dar ninguna señal. Conforme avanza puede aparecer fatiga, pérdida de apetito y de peso, náuseas, venas en forma de arañas en la piel, malestar generalizado, sensación de presión encima del ombligo, enrojecimiento de las palmas de las manos, picazón en la piel, disminución del tamaño testicular o trastornos menstruales en mujeres. Como suele ser consecuencia de otras enfermedades, la causa deriva de alguna de ellas. Una de las causas más comunes es el abuso de alcohol, elevadas cantidades a diario durante muchos años, más de 15, puede provocar una cirrosis. La otra causa más común es la hepatitis crónica. Otras causas que se dan en menor proporción son el hígado graso, consecuencia del sedentarismo, sobrepeso, la obstrucción del conducto biliar, determinadas drogas o medicamentos, fibrosis quística, desorden digestivo genético, infecciones como sífilis o brucelosis, algunas enfermedades del corazón o la exposición prolongada a ambientes tóxicos. La cirrosis en estados avanzados tiene posibilidades de recuperación prácticamente nulas y puede llevar complicaciones. El hígado es un órgano fundamental en nuestro organismo y dado que la cirrosis es incurable, te recomendamos cuidar de tu hígado y de tu cuerpo. Lo mejor es mantener hábitos saludables, evitar el alcohol, mantener una alimentación sana, un peso saludable, ya que el sobrepeso aumenta el riesgo de padecer enfermedades que pueden causar cirrosis y procura reducir el riesgo de contraer hepatitis.